Esto es Dígame. Créeme en verdad, no acabará más. Tengo un deseo escrito en alto, quedo en allá. El pensamiento dependiente de mi corazón. Créeme en esta vez, créeme en por qué me haría tiempo ahora, ya lo sé. Ay, ya me estás intuito, si en la virtud que ella nos encierra a Dios dos, pues sabemos lo que es necesidad. Y de mí no seguir miedo, que si aún no pido, se abrón. No me dejes enredar lo que es tu. Y de la espacción que ahora es tu, yo te ruego. Y de mí sin más vergüenza, aunque estén todo el mundo en troca, en la pared si tú me sentí. Y siento lo que llevo tanto. Te transformas en un cuadro dentro de mí. Y de mí. Un cuadro dentro de mí. Y de mí. en mi vida hoy yo tengo algo más que jamás sueñé necesitas vivir de un poco más Vida sin miedo y siempre a mí no llorar no me dejes libre lo que eres tú mi nueva expansión no eres tuyo nunca ruego viviendo sin más hermosa aunque sea todo el mundo en contra deja la apariencia y todo el sentido eso todo lo que hay en contra no vas a viento en mí la fantasía me esperan días tu no hay mitad de la tinta es tu guión la vida mía no enfocas me dirí que expones las ideas dímeme sin miedo en contra hay que ser todo el mundo en contra deja la apariencia toma el sentido y siente lo que llevo dentro ay, 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 ay ay, ay, ay Gracias.